Ayer se celebró la edición número 93 de los Oscars, una edición también muy atípica porque en un contexto de pandemia y también tiene algunas características el programa de la elaboración porque ustedes recuerdan que la lucha entre los promotores streaming de películas y las premiaciones de alto nivel como el Festival de Cannes o como los premios Oscar de los cuales estamos hablando, había una lucha de no ser aceptadas estas películas que se presentaban en las principales plataformas de streaming y ya en este año 2021 los jurados de los Oscars, la premiación en sentido general ha aceptado estas películas que han sido presentadas en las plataformas de streaming como Netflix, HBO, Amazon Prime, entre otras. Yo digo que no fue un asunto de conciencia de los jurados porque la mayoría de esos jurados son personas un poco conservadoras que tienen una cultura cinematográfica más tradicional. Yo digo que la pandemia impulsó ese resultado de que hoy en día los premios Oscar puedan permitir de manera permanente la premiación a películas de streaming, de plataformas de streaming que ya se le dio apertura desde el año pasado pero no así en todas las categorías y hoy ya en la edición número 93 de los Oscars pudimos ver varias películas nominadas en las distintas categorías que provienen de plataformas de streaming. Voy a mencionar algunas de las películas porque quizás no dé el tiempo para abordarlas y analizarlas todas pero la película más galardonada fue Nomadland con tres Oscars su directora Chloe Zhao que es una china estadounidense y que bueno que ya desde hace dos años atrás se viene esta tendencia de premiar a directores de cine, actores también asiáticas de la cultura cinematográfica asiática que yo recuerdo que el otro año cuando se le ganó como película, mejor película de la categoría, la película Parásito de un director de Corea del Sur Donald Trump decía que eso era injusto porque en unos premios americanos no se podían premiar personajes asiáticos, una locura. Entonces este año se le dio continuidad a premiar no solamente a los actores, a los directores de la cultura cinematográfica de Estados Unidos sino también de la cultura asiática que por cierto son muy buenos haciendo películas, lo que es los italianos que tienen una parte importante también en el desarrollo de la historia del cine, en la etapa del cine negro 1950-1960 tienen una importancia, el cine italiano, el cine asiático es muy bueno, entonces yo estoy de acuerdo de que se premien también estas películas asiáticas en los Oscars. Entonces les decía, No Man Land que es dirigida por Chloe Zhao ganó 3 Oscars como mejor, como directora, mejor directora y la mejor actriz Frances McDommand. Frances McDommand ya lleva 3 Oscars señores y es increíble que una figura que tiene 3 Oscars no sea tan popular como Meryl Streep, la Dama de Hierro o cualquier otra actriz que esté a ese nivel. Esta señora tiene 3 Oscars como mejor actriz y se une al grupo de mujeres selectas actrices que tienen 3 y 4 Oscars. La que más tiene es Catherine Herbun que ya murió, tiene 4 Oscars y luego le siguen Meryl Streep y Frances McDommand que se une a esta categoría de privilegiadas actrices con más Oscars en toda la historia. Luego está el mejor actor por Anthony Hawkins, de mi favorito, Anthony Hawkins y Robert De Niro y Al Pacino también, superior a Anthony Hawkins, lleva 2 Oscars, 2 Oscars, si mal no recuerdo el que más Oscar tiene es, como se llama, el que hizo el Guasón, que iba a los juegos de los Lakers, Jack Nickerson, creo que tiene 3 Oscars, si mal no recuerdo si, y ya Anthony Hawkins lleva 2, pero lo interesante de Anthony Hawkins, es que duró más de 20 años para volver a ganar su segundo Oscar. Tom Hanks generó... Y es la persona con más edad que ha recibido un Oscar. Así es, lo ganó en el 1991. Con muchas películas taquilleras, con todas las películas taquilleras. Seguro con Hannibal creo que fue... De Silent O'Land. De Silent O'Land, el silencio de los corderos, que es como el retrato de la historia de Hannibal. Luego viene Hannibal en el 2001, que también es actuada por él. Un éxito, pero no ganó Oscar, sino que lo ganó en el 1991. Y luego ya 20 años después, 22 años después, vuelve y gana, señores. Para que usted vea lo que es la consistencia y ser un actor de carrera, de verdad. Que de hecho, es alcohólico en recuperación de manera permanente. Bueno, pero yo pensé que ya había superado ese tema, pero... Sí, sí, no, pues te digo que generalmente queda con la condición, ¿entiendes? Queda con la condición. Así es. Y él vive dando charlas a los jóvenes en cuanto a lo que es el alcoholismo, la drogadicción y todas esas cosas. Excelente. Entonces, la otra película más premiada es Mank, que ganó dos Óscares. Y es interpretada por Gary Othman, que también interpretó a Winston Churchill, que ganó su primer Oscar. Y ahora fue nominado, pero no ganó, sino que ganó la película como mejor producción y diseño de fotografía. Esta película, Mank, hace la historia de una de las mejores películas de la historia del cine, del Ciudadano Kane. Ciudadano Kane. Ciudadano Kane. Trata de la producción de la película y del guionista de la película, del Ciudadano Kane. Oye, qué interesante. Incluso es una película en blanco y negro, y que yo creo que ya se insertó a la cartelera en República Dominicana, y auguro de que todas las podamos disfrutar. Venga, los Óscares póstumos, ¿cuáles fueron ahí? Bueno, fue nominado el Pantera Negra, pero no ganó. Que si ganaba iba a ser un Óscar póstumo, pero luego no hubo Óscar, no hubo Óscar póstumo. Una pírrica audiencia para los Óscars, ha sido la audiencia más baja en toda su historia de los últimos años. Bueno, pero era de venirse. De hecho, el escenario fue un escenario muy íntimo. No más de 100 personas. Simplemente estaban las personas nominadas, y se hizo un esfuerzo de hacer streaming de que muchos actores estuvieran en su país. Y bueno, Anthony Hawkins no retiró el premio. Claro. Ni siquiera participó. ¿Qué más? ¿Qué más? C neighbour el Podcast